Lo que se lee al otro lado del mar tras lo ocurrido el pasado 7 de enero con el periódico francés Charlie Hebdo, que es un semanario que surgió después de mayo del 68 con el fin de ejercer la crítica y la sátira a través de la caricatura, tocando lo más sagrado, inclusive las religiones, es un golpe frontal a la República Francesa y a sus valores democráticos que se concentran en su Estado laico. Por eso todas las instituciones han cerrado filas, solidarizándose no solamente con las víctimas, con los caricaturistas asesinados, sino también con los policías que fueron inocentemente masacrados. Pero el terrorismo no es un asunto que atañe solamente al Estado. Hay que decir que el Estado francés es un Estado muy fuerte, en donde sus instituciones jurídicas, legislativas y políticas funcionan de una manera muy eficaz y por supuesto la gente se siente protegida, sino que el terrorismo atañe a la sociedad en general. En ese sentido, la sociedad francesa deberá superar las opiniones facilistas que van a conducir a propagar las ideas islamofóbicas, anti-árabes y por supuesto que están en contra de la inmigración y que al único movimiento político que favorecen es al movimiento extremoderechista del Frente Nacional. Y la sociedad tendrá que preguntarse qué está pasando con el Islam, qué está pasando con el Ismalaam radical, con los fundamentalismos que se están insertando no solamente en París, en sus principales ciudades de Francia, sino también en toda Europa, Europa. ¿Y qué está pasando con los procesos de inmigración? La República y la sociedad tendrá que apostarle por la reintegración social de estos ciudadanos que ya son franceses, aunque provengan de la inmigración, pero al mismo tiempo protegerse. Y la única manera de protegerse es llamando a los valores laicos de la República. Y Francia demuestra que la sátira, la crítica y la caricatura son posibles y no tienen límites en un país democrático, porque una cosa es burlarse por escrito, periodísticamente de lo más sagrado, y otra es atentar contra lo más sagrado que es la vida de los ciudadanos. ¡Gracias!